bienvenidos mis apreciados hermanos a un nuevo estudio de la palabra del señor por medio de lo que el espíritu de profecía nos dice de la lección de escuela sabática hemos llegado a la lección número 5 titulada el testimonio de los samaritanos gracias mis apreciados hermanos por ser parte de este ministerio de aprendiendo de jesús y por compartir con nosotros cada semana les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que compartan este vídeo con sus contactos amigos y familiares para que podamos ser cada vez más estudiando la palabra de dios por medio del espíritu de profecía y conociendo al señor les invitamos también a que nos dejen sus comentarios sus inquietudes aportes pedidos de oración para que juntos también podamos unirnos en cristo por medio de la oración vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias a dios te damos porque nos bendices porque nos amas nos proteges y cada día o dios deseas que podamos estar aprendiendo de tu palabra para nutrir nuestra vida espiritual bendice a cada persona que en este momento se dispone a estudiar tu palabra en el nombre de jesús amén sábado 26 de octubre el testimonio de los samaritanos cristo fue el mayor maestro que el mundo conoció jamás vino a esta tierra para difundir los brillantes rayos de la verdad a fin de que los hombres pudiesen adquirir idoneidad para el cielo para esto he venido al mundo declaró para dar testimonio a la verdad juan 18 37 vino para revelar el carácter del padre a fin de que los hombres pudiesen ser inducidos a adorarle en espíritu y en verdad el cielo sabía que el hombre necesitaba un maestro divino la compasión y simpatía de dios se despertaron en favor de los seres humanos caídos y atados al carro de satanás y cuando llegó a la plenitud del tiempo él envió a su hijo el que había sido señalado en los concilios del cielo vino a esta tierra como instructor del hombre la rica benevolencia de dios lo dio a nuestro mundo y para satisfacer las necesidades de la naturaleza humana se revistió de humanidad consejos para los maestros página 246 en el templo de jerusalén una muralla baja separaba el atrio exterior de todas las demás porciones del edificio sagrado en esta pared había inscripciones en diferentes idiomas que se declaraban que a nadie sino a los judíos se permitía pasar ese límite si un gentil hubiese querido entrar en el recinto interior habría profanado al templo y habría sufrido la pena de muerte pero jesús el que diera origen al templo y su ceremonial atraía a los gentiles así por el vínculo de la simpatía humana mientras que su gracia divina les presentaba la salvación que los judíos rechazaban el deseado de todas las gentes página 164 cerca de los israelitas que se habían dedicado a la tarea de reedificar el templo moraban los samaritanos raza mixta que provenía de los casamientos entre los colonos paganos oriundos de las provincias de asiria y el residuo de las diez tribus que había quedado en samaria y galilea en años ulteriores los samaritanos aseveraron que adoraban al verdadero dios pero en su corazón y en la práctica eran idólatras durante la época de la restauración estos samaritanos se dieron a conocer como enemigos de judá y de benjamín oyendo que los venidos de la cautividad edificaban el templo de jehová dios de israel llegaron se a sorobabel y a los cabezas de los padres y expresaron el deseo de participar con ellos en esa construcción propusieron edificaremos con vosotros pero lo que solicitaban les fue negado no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro dios declararon los dirigentes israelitas sino que nosotros solos la edificaremos a jehová dios de israel como nos mandó el rey ciro rey de persia esdras 4 1 al 3 si los caudillos judíos hubiesen aceptado este ofrecimiento de ayuda habrían abierto la puerta a la idolatría supieron discernir la falta de sinceridad de los samaritanos comprendieron que la ayuda obtenida por una alianza con aquellos hombres sería insignificante comparada con la bendición que podían esperar si seguían las claras órdenes de jehová profetas y reyes página 415 y 416 domingo 27 de octubre el escenario del encuentro cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad jerarquía social ni credo los escribas y fariseos deseaban hacer de los dones del cielo un beneficio local y nacional y excluir de dios al resto de la familia humana pero cristo vino para derribar toda valla divisoria vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como el aire la luz o las lluvias que refrigeran la tierra la vida de cristo fundó una religión sin castas en la que los judíos y gentiles libres y esclavos unidos por los lazos de fraternidad son iguales ante dios nada hubo de artificioso en sus procedimientos ninguna diferencia hacía entre vecinos y extraños amigos y enemigos lo que conmovía el corazón de jesús era el alma sedienta del agua de vida nunca despreció a nadie por inútil sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo cualesquiera que fueran las personas con quienes se encontrase siempre sabía darles alguna lección adecuada al tiempo y a las circunstancias cada descuido o insulto del hombre para con el hombre le hacía sentir tanto más la necesidad que la humanidad tenía de su simpatía divina y humana procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de dios el ministerio de curación página 15 y 16 el salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre israel y las otras naciones la verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en cristo por el evangelio efesios 2 14 efesios 3 6 esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión de capernaum y también cuando predicó el evangelio a los habitantes de sicar fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a fenicia cuando sanó a la hija de la mujer cananea estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación habían almas ansiosas de la luz de la verdad los hechos de los apóstoles página 16 y 17 en los tiempos de cristo el orgullo el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo cristo vino a cambiar todo esto las palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas había escuchado de sacerdotes o rabinos cristo derribó la muralla de separación el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta enseñó a amar a toda la familia humana elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros ni entre amigos y enemigos nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo el discurso maestro de jesucristo página 38 lunes 28 de octubre la mujer junto al pozo cristo no despreciaba oportunidad alguna para proclamar el evangelio de salvación escuchar las admirables palabras que dirigiera a la samaritana estaba sentado junto al pozo de jacob cuando vino la mujer a sacar agua con sorpresa de ella jesús le pidió un favor dame de beber le dijo deseaba él beber algo refrescante y al mismo tiempo ofrecerle a ella el agua de vida dijo la mujer como tú siendo judío me pides a mí de beber yo siendo mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos respondió jesús si conocieses el don de dios y quién es el que te dice dame de beber tú pedirías de él y él te daría agua viva cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed más el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed más el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna juan 4 6 al 14 el ministerio de curación página 17 cuán vivo interés manifestó cristo en esta sola mujer cuán fervorosas y elocuentes fueron sus palabras al oírlas la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad para decir a sus amigos venid ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho si quizás este es el cristo leemos que muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él quién puede apreciar la influencia que semejantes palabras ejercieron para la salvación de almas desde entonces hasta hoy doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad cristo está dispuesto a enseñársela revelándoles al padre y el servicio que agrada a aquel que lee en los corazones con los tales no se vale de parábola sino que como a la mujer junto al pozo les dice claramente yo soy que hablo contigo el ministerio de curación página 28 debéis procurar tener un salvador que viva en vosotros que o sea como un manantial de agua que brote para vida eterna el agua de la vida que fluye del corazón siempre riega el corazón de otros el agua a la que se refería cristo era la revelación de su gracia en su palabra su espíritu su enseñanza es una fuente que satisface a toda alma en cristo está la plenitud de gozo para siempre la bondadosa presencia de cristo en su palabra siempre habla al alma lo representa como el manantial de agua viviente que vivifica al sediento tenemos el privilegio de contar con un salvador viviente y permanente él es la fuente de poder espiritual implantada dentro de nosotros y su influencia fluirá en palabras y acciones que vivifiquen a todos los que estén dentro de la esfera de nuestra influencia creando en ellos deseos y aspiraciones de fortaleza pureza santidad y paz y de aquel gozo que no causa dolor este es el resultado de un salvador que mora interiormente comentarios de el enaje de guay en el comentario bíblico adventista del séptimo día tomo 5 página 1108 martes 29 de octubre señor dame de esa agua la gran diferencia que había entre los judíos y los samaritanos se relacionaba con ciertas creencias religiosas respecto a qué constituye el verdadero culto los fariseos no acostumbraban a decir nada bueno de los samaritanos sino que echaban sobre ellos sus más amargas maldiciones tan fuerte era la antipatía entre los judíos y los samaritanos que a la mujer samaritana le pareció una cosa extraña que cristo le pidiera de beber palabras de vida del gran maestro página 313 y 314 el príncipe de los maestros procuraba llegar al pueblo por medio de las cosas que le resultaban más familiares presentaba la verdad de un modo que la dejaba para siempre entretejida con los más santos recuerdos y simpatía de sus oyentes enseñaba de tal manera que les hacía sentir cuán completamente se identificaba con los intereses y la felicidad de ellos tan directa era su enseñanza tan adecuadas sus ilustraciones y sus palabras tan impregnadas de simpatía y alegría que sus oyentes se quedaban embelesados la sencillez y el fervor con que se dirigía a los necesitados santificaban cada una de sus palabras qué vida atareada era la suya día tras día se le podía ver entrando en las humildes viviendas de los menesterosos y afligidos para dar esperanza al abatido y paz al angustiado henchido de misericordia ternura y compasión levantaba al agobiado y consolaba al afligido por doquiera iba llevaba la bendición el ministerio de curación página 14 y 15 jesús vino para impartir al espíritu santo el alma humana mediante ese espíritu el amor de dios es difundido en el corazón pero es imposible conceder el espíritu santo a los hombres que están cristalizados en sus ideas cuyas doctrinas son todas estereotipadas e inmutables que caminan de acuerdo con las tradiciones y mandamientos de los hombres como lo hicieron los judíos en el tiempo de cristo ellos eran muy minuciosos en los ritos de la iglesia muy rigurosos en seguir sus formas pero estaban destituidos de vitalidad y consagración religiosa fueron representados por cristo como los cueros secos que entonces se usaban como recipientes el evangelio de cristo no podía ser colocado en sus corazones pues no había lugar para recibirlo no podían ser los nuevos odres en los cuales él pudiera derramar su vino nuevo cristo estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de verdad y vida entre otras personas que no eran los escribas y fariseos tuvo que buscar hombres que estuviesen dispuestos a recibir la regeneración del corazón vino a dar nuevos corazones a los hombres él dijo os daré corazón nuevo pero los que tenían justicia propia en aquellos días y los de estos días no sentían ni sienten la necesidad de tener un corazón nuevo jesús pasó por alto a los escribas y fariseos porque no sentían la necesidad de un salvador mensajes selectos tomo 1 página 452 miércoles 30 de octubre la revelación de jesús jesús había empezado a derribar el muro de separación existente entre los judíos y gentiles y a predicar la salvación del mundo aunque era judío trataba libremente con los samaritanos y anulaba así las costumbres farisaicas de su nación frente a sus prejuicios aceptaba la hospitalidad de este pueblo despreciado dormía bajo sus techos comían sus mesas participando de los alimentos preparados y servidos por sus manos enseñaba en sus calles y lo trataba con la mayor bondad y cortesía el deseado de todas las gentes página 164 la estada de jesús en samaria estaba destinada a ser una bendición para sus discípulos que estaban todavía bajo la influencia del fanatismo judío creían que la lealtad a su propia nación requería de ellos que albergasen enemistad hacia los samaritanos les admiraba la conducta de jesús no podía negarse a seguir su ejemplo y durante los dos días que pasaron en samaria la fidelidad a él dominó sus prejuicios pero en su corazón no se conformaban tardaron mucho en aprender que su desprecio y odio debían ser reemplazados por la piedad y la simpatía pero después de la ascensión del señor recordaron sus lecciones con nuevo significado después del derramamiento del espíritu santo recordaron la mirada del salvador sus palabras el respeto y la ternura de su conducta hacia estos extraños despreciados cuando pedro fue a predicar en samaria manifestó el mismo espíritu en su obra cuando juan fue llamado a éfeso y esmirna recordó el incidente de siquem y se llenó de gratitud hacia el divino maestro quien previendo las dificultades que deberían arrostrar les había ayudado por su propio ejemplo el deseado de todas las gentes páginas 164 y 165 tan pronto como halló al salvador la mujer samaritana trajo otros a él demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos ellos no vieron en samaria indicios de que era un campo alentador tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en de alrededor de sí había una miez que cegar pero por medio de la mujer a quienes ellos despreciaron toda una ciudad llegó a oír del salvador ella llevó enseguida la luz de sus compatriotas esta mujer representa la obra de una fe práctica en cristo cada verdadero discípulo nace en el reino de dios como misionero el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida el que recibe llega a ser un dador la gracia de cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida el deseado de todas las gentes páginas 166 jueves 31 de octubre el testimonio de los samaritanos los fariseos despreciaban la sencillez de jesús desconocían sus milagros y pedían una señal de que era el hijo de dios pero los samaritanos no pidieron señal y jesús no quiso milagros entre ellos fuera del que consintió en revelar los secretos de su vida a la mujer que estaba al lado del pozo sin embargo muchos le recibieron en su nuevo gozo decían a la mujer ya no creemos por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el salvador del mundo el cristo los samaritanos creían que el mesías había de venir como redentor no sólo de los judíos sino del mundo el espíritu santo por medio de moisés lo había anunciado como profeta enviado de dios por medio de jacob se había declarado que todas las gentes se congregarían alrededor suyo y por medio de abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas en él en estos pasajes basaba su fe en el mesías la gente de samaria el hecho de que los judíos habían interpretado erróneamente a los profetas ulteriores atribuyendo al primer advenimiento la gloria de la segunda venida de cristo había inducido a los samaritanos a descartar todos los escritos sagrados excepto aquellos que habían sido dados por medio de moisés pero como el salvador desechaba estas falsas interpretaciones muchos aceptaron las profecías ulteriores y las palabras de cristo mismo acerca del reino de dios el deseado de todas las gentes página 163 el salvador continúa realizando hoy la misma obra que cuando ofreció el agua de vida a la mujer samaritana los que se llaman sus discípulos pueden despreciar y rehuir a los parias pero el amor de él hacia los hombres no se deja desviar por ninguna circunstancia de nacimiento nacionalidad o condición de vida a toda alma por pecaminosa que sea jesús dice si me pidieres yo te daría del agua de la vida no debemos estrechar la invitación del evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos que suponemos nosotros nos honrarán aceptándola el mensaje ha de proclamarse a todos doquiera haya corazones abiertos para recibir la verdad cristo está listo para instruirlos él les revela al padre y la adoración que es aceptable para aquel que lee el corazón para los tales no usa parábolas a ellos como a la mujer samaritana al lado del pozo dice yo soy que hablo contigo el deseado de todas las gentes página 165 cuando jesús se sentó para descansar junto al pozo de jacob venía de judea donde su ministerio había producido poco fruto había sido rechazado por los sacerdotes y rabinos y aún los que profesaban ser discípulos suyos no habían percibido su carácter divino se sentía débil y cansado pero no descuidó la oportunidad de hablar a una mujer sola aunque era una extraña enemiga de israel y vivía en pecado el salvador no aguardaba a que se reuniesen congregaciones muchas veces empezaba sus lecciones con unos pocos reunidos en derredor suyo pero uno a uno los transeúntes se detenían para escuchar hasta que una multitud oía con asombro y reverencia las palabras de dios pronunciadas por el maestro enviado del cielo el que trabaja para cristo no debe pensar que no puede hablar con el mismo fervor a unos pocos oyentes que a una gran compañía tal vez haya uno solo para oír el mensaje pero quién puede decir cuán abarcante será su influencia parecía asunto sin importancia aún para los discípulos que el salvador dedicase su tiempo a una mujer samaria pero él razonó con ella con más fervor y elocuencia que con reyes consejeros o pontífices las lecciones que le dio han sido repetidas hasta los confines más remotos de la tierra el deseado de todas las gentes páginas 165 y 166 viernes primero de noviembre para estudiar y meditar matutina dios nos cuida la biblia infunde nueva vida 3 de febrero página 42 siendo renacidos por la palabra de dios que vive y permanece para siempre primera de pedro 1 23 en la biblia se revela la voluntad de dios las verdades de la palabra de dios son la expresión del altísimo el que convierte esas verdades en parte de su vida llega a ser un todo sentido una nueva criatura no recibe nuevas facultades mentales en cambio desaparecen las tinieblas que debido a la ignorancia y el pecado entenebrecían su entendimiento te daré un corazón nuevo quiere decir te daré una mente nueva al cambio de corazón acompaña siempre una clara convicción del deber cristiano y la comprensión de la verdad el que con oración da atención estricta a las escrituras tendrá conceptos claros y juicios sanos como si al volverse hacia dios hubiera alcanzado un plano superior de inteligencia la biblia contiene los principios que cimentan la verdadera grandeza la verdadera prosperidad se trate del individuo o del país la nación que permite la libre circulación de las escrituras brinda oportunidades para que la mente de la gente se desarrolle y amplíe la lectura de las escrituras hace brillar la luz en medio de las tinieblas cuando se escudriña la palabra de dios se encuentran verdades vivificadoras en la vida de aquellos que siguen sus enseñanzas habrá una corriente invisible de felicidad que beneficiará a todos aquellos con quienes llegue a relacionarse millares de personas han sacado agua de esas cisternas de vida sin embargo el caudal no ha disminuido millares han tomado al señor como ejemplo y al contemplarlo han sido transformados a su imagen su espíritu arde en su interior cuando hablan de su carácter y revelan lo que cristo hizo por ellos y cuánto significan para él miles más pueden entregarse a la tarea de escudriñar los misterios de la salvación cada nueva búsqueda revelará algo de más profundo interés que lo que hasta entonces se había descubierto padre santo que estás en el cielo gracias o dios te damos por la bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra porque nos has dejado el espíritu de profecía para que tengamos más discernimiento de lo que deseabas comunicarnos a nosotros en este tiempo porque al conocer el trasfondo de la vida de jesús y su ministerio nos damos cuenta también de la importancia de lo que significa ser cristiano y seguidor de jesús gracias o dios porque nos escuchas te pedimos por cada persona que ha escuchado este mensaje hay pedidos de oración señor hay dolor en corazones hay familias destruidas hay fallas en la economía muchas cosas o dios que han puesto en tus manos tú los conoces tú sabes cómo y de qué forma responder a esas oraciones conforme tu santa y divina voluntad todo te lo pedimos o dios y te agradecemos sobre todo en el nombre de tu hijo amado cristo jesús amén mis apreciados hermanos dios les bendiga dios les guarde y recuerden que este ministerio de aprendiendo de jesús tiene como objetivo poder estudiar la palabra de dios por medio de la pluma inspirada recuerda compartir este mensaje dios te bendiga y dios te guarde